Solo he parado una vez a grabar un poco y otra vez a hacer una toma de dron que ha salido carísima, lo desastrellado. Hace tres días que llegué a Dusanbe, que es la capital de Talligistán, y justo en la frontera me encontré con los dos holandeses. Los dos holandeses son dos moteros amigos que había conocido justo antes de cruzar el Caspio, una semana atrás. El mundo overlander es muy pequeño y en la frontera con Talligistán me he encontrado... ¡Salud! Esos llevan también buena racha como yo. Todo un poco desastre porque a mí en el capítulo anterior, si no lo visteis, me deportaron de Uzbekistán. Pues es que no le van a dejar salir del país hasta que no revolvore esta situación. Y después de un proceso muy largo, pues acabé cruzando la frontera y justo en ese momento me encontré con estos dos amigos holandeses que a su vez, su visa era para una semana después. La visa de Talligistán entraba en vigor dentro de una semana. No les dejaron entrar. Han tenido que pedir otra, pero mientras venían no podían entrar en el país, han tenido que dormir aquí. Justo cuando yo llegué y les dejaron pasar. ¿Estás listo? Sí. ¿Tú? Sí. Vamos. Sí. Me también. Me vine con los holandeses, fue una carretera maravillosa, ya cambió por completo el paisaje. Empezaron las montañas, la carretera con curvas. Está cambiando el paisaje poco a poco, se está poniendo cada vez más bonito. Estamos ya por encima de los 2.000 metros. De ganas tengo de on-road. Y nada, llegué hasta aquí, a Dusanbe. Llevo 3 días. Me he alojado en el Green Hostel, que es el más conocido de todos los sitios Overlander aquí, y está aquí al lado del taller, Bike House, que es donde tenía que venir sí o sí a cambiar los neumáticos, que era clave para lo que viene ahora. Mi nombre es Aziz. Y ahora viene la Pamid, que es, digamos, el highlight de este viaje. Hoy hay dos opciones, que es ir por la ruta norte, que es pista, o ir por la ruta sur, que es carretera de curvas. Y todavía no lo he decidido, porque además tengo un amigo, Fernando, al que conocí ayer, que ha salido esta mañana y me está esperando a ver si nos enganchamos. Sea lo que sea, vamos a arrancar. Tengo unas ganas de moto, que no sabéis cómo. Ya está todo preparado. El equipaje perfecto, los neumáticos de tacos preparados para la Pamir. Vamos. Y después, de verdad, ya hablaremos, ¿eh? Hay tres opciones para hacer la Pamir. Y hay una que es muy tentadora, pero es un poco peligrosa yo solo. Pero bueno, vamos a ver. ¡Vámonos! Finalmente decidí ir por la ruta norte, que eran tan solo unos 300 km por pista de tierra hasta Calaquium, que es donde me esperaba Fernando. Y si bien las zancadillas burocráticas ya habían terminado, el guionista ahora tenía un nuevo ataque. Un ataque tecnológico y a discreción. Ayer perdí el móvil. Y aunque yo no le vi mucha importancia a las cosas materiales, pero aparte que es una cosa bien material, es decir, vale no basta. Tenía información y cosas ahí. Y es una herramienta muy útil para el trabajo. Entonces, estoy un poco tocado. Luego se rompió el audio de la cámara del casco y dejé de tener voz. Pero la pista me va poniendo en mis idiomas. Ahora bien, quedaba por llegar la gran catástrofe. Ya, es el otro lado. Ahora bien, quedaba en mis jugadores. Cosas de los limones. Pulsando el ángel. Se rompió el ángel en automa. Se rompió el ángel. Te rompió el ángel. Se rompió el ángel. Y es una gran catástrofe. Es una gran catástrofe. ¿De la terapiesa de la imagen? No, no, no. Bueno, me he cargado el dron en el primer vuelo. Es espectacular lo que está pasando, de verdad. Al primer vuelo lo he programado, iba de espaldas. Y lo ha contado la altura mal. Y ha pasado más por debajo y se ha estrellado. Se ha caído por el terraplén este. Es increíble, de verdad. Es increíble. Todo va a seguir bien, lo que yo te diga. Había atravesado medio mundo con el dron para agarrar justo lo que venía ahora. La familia. Y empecé a echar de menos el dron desde el primer momento que la pista subía por encima de los 3.000 metros. ¡Madre mía! ¡Tío sin dron! Y en especial empecé a echarlo de menos en el descenso. Una bajada espectacular con un acantilado a la derecha que daba miedo mirar. Y que de haber tenido el dron habríamos tenido una toma de esas de no olvidar nunca. ¡Qué bueno! Todo el mundo igual. Hemos borrado antes de todo. ¡No, no, no, no! ¡Que se caía! Estoy en Calakium, que era la primera parada después de Tushanbe. Llegué justo al atardecer aquí, en la última luz. Y estaba aquí un amigo, Fernando, que había conocido en Tushanbe hace unos días. Me estaba esperando. ¿Qué andas, Fernando? ¿Dónde vas? A Mongolia también, creo. Espero que lleguemos. Porque iba a ir hacia India, pero tuve unos problemas con los visados. Y eso, que no preparé muy bien. Entonces vamos para Mongolia. ¿Y ayer estrellé el dron? Yo no sé qué pasa. Es que es increíble, ¿sabes? Me rompe todo, pierdo todo. Las visas, nunca había tenido problema con las visas. Y estaba, intentando ver si funciona, pero nada, el gimbal está roto, así que no tengo el dron. Me voy con Fernando hasta Korok, que vamos a ir disfrutando el día. Son 240 kilómetros pegados al río con frontera con Afganistán. Perfecto. Él lleva dron, así que hoy volaremos el dron. Vámonos. Venga. A partir de este momento, y ya para siempre, hice lo mejor que he podido hacer en mi vida, que es conectar la cámara de atrás, la Garmin Birb, al Bluetooth del casco. Y el sonido cambió por completo. Probando cámaras. Bueno, vamos a empezar la Pamir, que por otro lado, ya es una historia en sí. Bueno, pues tenemos gasolina y todo el día por delante. Así que el plan no puede ser mejor. Vamos a ir paralelos al río casi todo el camino. Y nada, mañana hay que tomar una decisión importante de por dónde hacer, por dónde seguir la ruta. Ahí está. Al otro lado, Afganistán. Es que no es una pista, realmente es una carretera roza, que es lo peor que hay. Vibra mucho todo y Fernando va con la Westrom, lleva neumáticos mixtos y no va muy cómodo. Yo la verdad es que ya estoy curado de espanto. Entonces, para mí esto casi es lo normal. Y luego es que encima esta moto huela. Por estos terrenos va espectacular, la verdad. Mira qué movida, ¿no? Hay una playita, o sea, de repente te haces un cruce de río y te vas a Afganistán. Qué increíble sitio, ¿no? Ahora que lo miro. Estamos rodeados de unos montañacos enormes. Es increíble y es que además hay un río a la derecha y se forman... Bueno, hay cascadas, hay como... Mira, de repente zonas verdes. Es muy bonito esto, ¿eh? Una cosa maravillosa que tiene esta moto es que no tienes que embragar para cambiar si no quieres. Al principio no me gustaba porque no le tenía pillado el tacto, pero... Ahora... Mira. De segunda a tercera. A segunda. Primera. Sí, hombre, sí. Échate pa' allá, hombre. Se la cabrón. Se puede adelantar ahí. Acabo de hacer un vuelo con el dron de Fernando. Nada. Muy sencillito. Por encima del río. Sin ningún riesgo. Bueno, pues... Cuando... Hemos arrancado, iba el dron volando y Fernando me ha empezado a gritar... ¡Los cables! ¡Los cables! No nos habíamos dado cuenta que había unos cables de estos así cruzando el río, porque... Que con tanto sol no se ve nada. Total, que casi me cargo dos drones en dos días. Bueno, seguimos paralelo al río y seguimos paralelos todo el rato a Afganistán, que son esas montañas ahí. Quedan 150 kilómetros. Si estuviera así la carretera, pues llegaríamos en nada, pero no. Esto es simplemente un pequeño espejismo de lo que realmente nos vamos a encontrar, que son pedrolones y agujeros. ¿Qué pasa entonces? Que estoy jodido. Nada, que había muchas piedras y una... y venía quizá un poco rápido. Está perdiendo aire por aquí. Claro, en cuanto baje un poco ya... me parece que... ¿Qué hacemos entonces? Estamos a... ¿Cuántos kilómetros nos quedan para llegar? 80 creo. 80 quedan. La cosa es que le acabo de poner aire. O bueno, ir dándole cada 10 kilómetros y... Si me aguanta 10, tú tienes un compresor, lo podemos intentar. Venga, va. ¡Funcionado! Bueno, parece que está aguantando la rueda de Fernando. Que ahí, mira, un home stay. Ya, pero... Seguimos, seguimos. Eh, déjame el compresor y tira. No. Que yo llevo una hora más tarde y no pasa nada. Que yo voy a ir con mi música ahí. Oye, déjame el... O sea, este es el desvío que va al Barkan Valley. Que es la ruta más difícil para llegar al otro lado. Luego hay una segunda, que es la Highway Pamir esta. Pamir Highway. Y luego la tercera, que es la que va... ¿Te acuerdas el nombre de la de abajo? Entonces, yo me quiero... Yo quiero hacer esta. Para hacer esta necesito agua, comida sobre todo. Como para dos días. Lo que estaba pasando ahora mismo es que estábamos aquí. Que era el desvío del Barkan Valley. Que es por donde yo quería ir al día siguiente. Pero la rueda de Fernando no la podríamos arreglar hasta aquí. Corok. Que eran 50 kilómetros más. Toda esta tropa del Mongol Rally van a acampar aquí, en breve. Y sería un planazo. Lo que pasa es que no podemos. Porque si yo hago el Barkan Valley, que es ese de ahí mañana, tengo que acompañar a Fernando hasta Corok, o como se llama el pueblo, para que le arreglen el neumático. Porque el compresor no tengo yo y él no tiene. Total, que vamos a seguir, a pesar de que se nos va a hacer de noche. La que yo de allí sigue siendo Afganistán. Vamos a llegar de noche, porque prácticamente ya es de noche. Quedan 50 kilómetros o algo así. Una horita y media, dos, no nos las quita nadie. Ya los agujeros empiezan a no verse. Y eso hace que haya que ir más despacio. Pero bueno, todo va a salir bien. Ya, pero una cosa. ¿Qué? Si ir hasta allí. Deja ya de dar la brasa, tío. O sea, ¿tú harías lo mismo o no harías lo mismo? Con 12 equipos, te pongo el rally. Yo salgo mañana, 7 de la mañana, tiqui, 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 y alguien me ayuda, seguro. Sí, pero estamos juntos, llegamos. Ya, pero que no te vayas. Hombre, si fuera vida o muerte, tío, pero a mí va a ser 50 kilómetros más. Después de 9 años dando la vuelta al mundo, como comprenderás 50 kilómetros. Aparte que me viene bien ir ahí, porque ahí hay información, agua, comida. Información sobre el Barton Valley. Claro. Que lo voy a hacer seguro, pero igual me dan alguna recomendación, no sé, algo. Igual está la mujer de mi vida esperándome ahí. Con una moto, no sé, con una BMW... No, una 1.250, no seamos machistas. Tengo ganas de llegar, tengo ganas de comer, tengo ganas de ducharme, tengo ganas de dormir. Mañana va a ser un día muy largo también. Y así hasta el final. La 1.8, Wi-Fi. Ahí vamos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, os agradecería mucho que le dierais al like. E incluso, por qué no, esta semana que lo compartierais. Porque os voy a necesitar ayuda la semana que viene. Voy a necesitar que seamos muchos. Porque, queridos amigos y amigas, por fin, después de 8 capítulos berenjenales are coming. Nos vemos el domingo que viene. Chao. No me asustes. Es posible. Yo creo que ahí todo va a salir bien, fíjate. No me asustes. Sí. Gracias por ver el video.